Hola que tal, yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars, en mi town, cerca de South Beach, pero no precisamente en South Beach, ok, estoy cerca de la Biscayne Boulevard y yo prefiero Honey, Honey, Honey cuando se trata de manejar el grupo de ventas, ok, porque se habla mucho y se discute mucho al respecto de cómo manejar un grupo de ventas yo no manejo un grupo de ventas tan numeroso, ok, son entre 15 y 18 vendedores, no es mucho, yo he manejado grupos de ventas mucho más, mucho más grandes siendo muy jovencito ya manejaba grupos de ventas de 50 vendedores, cosas por el estilo pero, exactamente, exactamente, me olvidé, a los 32, 33 años, ya manejaba grupos de ventas muy muy grandes, ok pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? yo lo que he descubierto con el paso del tiempo, porque no, quizás no lo entendía de esa manera al comienzo siempre he sido suavecito, siempre me gusta ir despacito con la gente, ok, no me gusta hacer amenazas a mí, no me gusta presionarlos tanto yo prefiero que el vendedor, y sígame, que esto es muy importante, yo prefiero que el vendedor sea parte de mi equipo a que yo genere un enemigo, sígame por favor, que es muy importante, dentro de la fuerza de ventas, ok yo prefiero estar del lado del vendedor, desde el punto de vista del circuito de las ventas que generar una persona que me tenga miedo el gerente de ventas nunca debe generar miedo en el vendedor, en la fuerza de ventas ¿ok? es muy fácil aplicar la normativa de la compañía, las políticas de la compañía, los reglamentos o el reglamento, a veces hay varios y buscar resultados yo prefiero tener al vendedor del lado mío, mío, mío porque mañana le voy a pedir que haga algo extra que trabaje un día extra, que vaya a determinada localidad que no es parte de su territorio y que es un viaje extra mañana le voy a tener que pedir que haga una cobranza que no es precisamente su responsabilidad es algo extra mañana le voy a tener que pedir que me aguante una promoción porque todavía no se la puedo dar porque eventualmente ha sido asignada otra persona pero si yo tengo a ese vendedor o vendedora de mi lado de mi lado porque lo trato, la trato bien lo más probable es que esta persona lo acepte sin reclamar mucho sin generar una situación incómoda dentro de la fuerza de ventas ¿ok? olvídense del tema personal acá estamos hablando estrictamente de ventas si tratas bien a una persona en términos de ventas ¿ok? y recursos humanos esta persona va a estar contigo, loco contigo, contigo, contigo con el gerente de ventas ¿ok? en situaciones muy difíciles es mejor tener a esta persona contigo contigo ¿ok? que a tenerla separada y que nunca puedas resolver un problema ¿ok? que tiene que si tiene solución que si tiene solución si es que tienes al vendedor de tu lado de tu lado y no me refiero al amigote o al amiguito ¿ok? o a ser amigo de la familia y conocer al padre a la madre váyanse todos a la mierda no me refiero a eso me refiero a tener al vendedor contigo siempre debes mantener una distancia con el vendedor tú eres el gerente de ventas ¿ok? tú no eres el amigo del vendedor lo que vas a buscar es tenerlo de tu lado de tu lado ¿cómo? tratándolo bien tratándolo bien no siendo un sujeto disciplinario hay circunstancias que pueden ser pasadas por alto en la medida que la compañía te lo permita siempre tienes que ceñirte a los reglamentos de la compañía pero no aplicarlos a rajatabla ¿ok? porque llega un momento que ese mismo reglamento cae sobre ti sobre ti sobre ti el que a hierro mata a hierro tú terminalo o tú terminala yo prefiero tener a la fuerza de ventas conmigo 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 sí, ustedes dirán Miguel, estás hablando de política sí, esto es política, loco política de ventas política de ventas pero ¿sabes qué? yo prefiero honey honey con el vendedor a tratarlo como una mierda y exigirle como una mierda sí, lo voy a exigir lo máximo en cuanto a ventas porque de eso me encargo yo de entrenar al vendedor ¿ok? le enseño todos los trucos todas las tácticas todas las estrategias toda la mierda que yo sé de ventas porque sé y sé mucho y me jacto de ello y lo sé impartir además y se lo exijo al vendedor y cuando comete un error le recuerdo las cosas que yo le he enseñado pero sin disciplinarlo sin destruirle la carrera sin dejarlo a puertas de un despido un despido tiene que justificarse y sobre todo es por performance por supuesto ¿no? pero debe justificarse uno no puede vivir amenazando amenazando a los vendedores todo vendedor tiene derecho a levantarse de un día malo todo vendedor tiene derecho a recuperarse como todo vendedor además tiene derecho a disfrutar de sus ventas ¿ok? de su éxito mierda ok una ambulancia pensé que era la policía ok ya lo voy dejando creo que el mensaje está clarísimo saludos a la gente de España que me están escuchando mucho me están siguiendo mucho muchísimas gracias España este es un saludo muy especial ¿ok? muchísimas gracias España que me siguen muchísimo muchas gracias hay automotrices que me siguen mucho la Mazda de Barcelona me sigue mucho me dicen que que comienzan el día escuchando mis videos muchísimas gracias un saludo para todos ustedes yo soy Miguel para Miguel Scar siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas esta vez desde Midtown ok esta vez desde Midtown Condado de Miami Dade adiós chao regreso chau chau